Mi salsa está en todas partes Open Talent Show de Puerto Rico gana Ahí está Jonathan Morales Si le gusta Jonathan Morales Entra a telemundopr.com y vota por él Ella es Janice Peña Y está participando en el Open Talent Show de Puerto Rico gana La número 2 Y aquí está la número 3 Samaira Alvarado En el Open Talent Show de Puerto Rico gana Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién ganará el día de hoy? Oye, mañana comienza el mes de febrero Y este es el Fundraising Birthday Month Gracias a la familia de Lapis Papels, Clone Office Supply Y al payaso Remy que lo invitan a ser parte de este evento Que tiene como misión, como objetivo Recaudar fondos durante el mes de febrero Para la organización Tenate in Service Esta organización es una comprometida Con salvar vidas creando conciencia Y capacitando a las personas para prevenir Y superar el bullying, el cyberbullying Y los pensamientos suicidas Así que el payaso Remy Lapis Papels, Clone Office Supply Te invitan a ser parte de este evento Y todo lo que tienes que hacer es poner este arte Le tomas una foto, pones el arte en tus redes sociales En tu perfil de las redes sociales Y también puedes hacer tu aportación a la TH móvil De la organización El 912-540-7071 El Fundraising Birthday Month Así que puedes aportar lo que puedas No hay donación pequeña Por la TH móvil al 912-540-7071 Así que febrero el mes de Fundraising Fundraiser Birthday Birthday Month Así que vamos por una pausa Esto Puerto Rico gana Y no te vayas que venimos ya Fundraiser Birthday Month Fíjit 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 Fíjit